Y bueno, queríamos dar las gracias a todas y a todos por estar aquí hoy, por aguantar todas estas cosas como de, oh, estos vegetes aquí emocionados, con una placa y todo, es una cosa que, es decir, recuerdo como de no sé qué, cosas de otros tipos. Pero bueno, que eso, estamos a nuestra disposición, que no es exactamente una separación, más que nada, por lo ha levantado, que es que hay una cosa que permanentemente decimos y lo tenemos interiorizados todos, interiorizados todos, que es la máxima de que hay que saber retirarse a tiempo. En todo caso, eso, seguimos haciendo cosas y no nos dejamos influir por estos cantos de sirenas que entienden los enemigos. No, pero sí, Renato, que la vida de un grupo no es solamente el escenario. Sé que ahora mismo los escenarios son el único modo de financiar la música, de alguna manera. Pero este parón de dos años también, la inercia se pierde mucho. Teníamos reservado esta fecha para un aniversario del grupo, y viendo que las fuerzas se han retomado, otra vez la cartera, iba a ser muy complicado. Preferimos llegar a decir, bueno, vamos a dejarlo aquí, que creemos que 40 es una cifra respetable, y no creo que sea una cifra como para, en especial, la raya 40, tantas cosas son muchísimo. Sí, que es verdad, sí, nos hemos mentido. Perdonen a ustedes que crearnos, no podemos hacer nada más. ¿Qué hacemos? ¿Qué damos dentro de un año? A ver qué pasó. Es que es la única manera, no podemos ahora mismo demostrar que sea verdad o no. Hombre, la de los suaves, la de los suaves, por desgracia, ha cumplido un accidente, pero los suaves seguirían. Pero bueno, es una manera también de decir, bueno, lo estamos dejando y... no sé, la verdad es que no lo sé. Pero que si no cumplimos, pues, pues, ¿qué lo vas a hacer? Nos podéis castigar si no cumplimos. Pero esto es la última opción. Manejamos una horquilla entre 40 y 50 canciones para atender a todas las sensibilidades que asistan al evento. Va a ser complicado. El grupo no es lo mismo que cuando estaba Miguel. Sí, es verdad que con Miguel suena de otra manera. Claramente, como sonaba tal, pero tenemos todo un... tenemos un tiempo, tenemos dos meses por delante para colocar las cosas un poco en su sitio. Ahora sale, coincidiendo con esto, no estaba pensado, pero la verdad es que la inteligencia sí que sale un cancionero comentado de las versiones, todas las versiones del siniestro total. No sé cuál es la estrategia que van a seguir, lo que sí sé es que, probablemente, gracias a los medios, estamos asistiendo a un reality de muchos octanos, porque pagarían muchísimo dinero en muchas cadenas de televisión. Pero bueno, en el caso de esto hay unas implicaciones muy técnicas, ¿eh? Porque en Madrid hubo miles de muertos en residencias, acciones abandonados, este perro con mascarillas, no sé qué, es una cosa muy jugada, y luego un vinigro con espironajes que parecen que si la tía existiera, de verdad, que se reiría de ellos, ¿no? De mucha función. Bueno, ¿quiénes somos? Bueno, somos un grupo de rock. ¿De dónde venimos? Bueno, pues unos negros de Mississippi, que lo inventaron todo, pues, no sé, son House, o Wilson, o Charlie Patton, de ahí venimos. ¿Y a dónde vamos? Al desastre, fijo. O sea, ya está claro. O sea, ya más claro, todos los signos apuntan además a que el 6 de mayo, justo el día de nuestro concierto, un asteroide cae en la tierra. Está lo que está anunciado por la NASA. Si nos lo inventamos, pueden ustedes consultarlo. Pero bueno, saber quiénes somos, hombre, es muy difícil saber, en esencia, aparte de ser un grupo de rock. Porque es un grupo de rock atípico, ¿eh? Yo creo que si eso tal vez fue un grupo de rock que nació para cerrar con el rock. Entonces, la historia era llamar a todo el mundo. Entonces, bueno, él llevaba mucho tiempo fuera, pero también ese mundo llevaba menos tiempo fuera. Pero bueno, que la historia fue... La verdad es que a mí me sorprendió volver al camp... Al... Al... Al local de Sal. Gracias. Bueno, la verdad es que tuvimos un contacto por el correcto aniversario, ¿no? Y entonces, bueno, en principio, fue un contacto satisfatorio, digamos, por ambas partes. Y... Y se habló, bueno, de hacer un... Un concierto aniversario. Luego el grupo, bueno, pues al que yo no pertenezco, ya... Bueno, decidió, pues, hacer su último concierto, ¿no? Y entonces, bueno, ya habíamos hablado de que yo participara en ese concierto aniversario y... Y aquí estoy. Realmente, esto da... 40 años, parece que nos ha ido, ¿verdad? Da una sensación del activo muy, muy potente. Gracias. Gracias. Gracias.